La Elfa es Sombra New, la moña es verde como me sigo Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras olor Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Conmigo una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la lluvia solo una Porque no hacemos una por no como Zuna Déjame ese culo por fa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que al Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones pa' que te mueves La que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el Lamba 200 Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a lo E-N-U-E-L-E-Sanuel Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby real jeep forever Fumando hachiche Estoy tan arrebatado que me da el hilo y astiche Mami yo quiero la combi completa Y me coordina el funny full lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jeepeta y juro que se viene Buscase a otro jevito no le conviene Yo la monto en la 4x4 y la imagino en 4 Más de 24 en esa sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Así so grandota, eso allá atrás le rebota Hasta en el acento me encuelque la nota Una vueltita en la turbodiesel por la cota Vale feliz y pa' los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, las cosas están feas Hoy no estamos pa' revolucion, así que pichea Dale abajo pa' que me vea Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Si quieres tú entre de ella te lo hago Ellos no somos nada pero no celamos No frenamos, ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera en nube en el hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mí que se hizo el booty El novio ni que se fue el mientras él está en el buggy Yo encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me va a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad My Towers, bye bye What up? Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevidar Pero sin alcohol es tímida Y como si nace pegui muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El cuadre me lo entrega Ella no está pa' perder, se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pida mami te lo concedo Platí te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré con este Brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh, arrebatado Dando vueltas la gifeta A lo mío tengo una rubia Que es con negras de las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas la gifeta Tengo a mi hijo una rubia Que es con negras de las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas la gifeta Las efforts son brand new Las moñas verdes como mis hijos Una prenda que me cambia el latito Esta noche nos queremos revoluc Los chajados no vueltas la gifeta Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta Ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow Flow, flow Flow la movie Brrr Chau A lo uva Uva Tengo a estar ahí Guardi Lo intocable a mi bebé Mira dime niño Real hasta la muerte Brrr Mira dime Juanca Mira dime Bray Mike Powers baby Uva Uva No iluminate Sous-titrage ST' 501